Pasamos a la Secretaría de Transporte del Partido Reformista Social Cristiano que criticó que agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre incurran en faltas graves para aplicar su autoridad a conductores de vehículos. Mario Díaz, quien es secretario de transporte del partido, dijo que la conducta de los miembros del organismo debe ser reorientada, que se necesita una DGC fuerte, pero que respete la ciudadanía. Es preocupante ver escenas violentas de parte de agentes de la DGC en perjuicio de conductores donde se observan que agentes usan violencia y hasta sus armas de fuego contra civiles y uniformados. En ese sentido, urge tomar conciencia, por lo que hacemos un llamado al director general de la DGC para que se tomen medidas que tiendan a reorientar la conducta de esos agentes, de ese cuerpo policial encargado de hacer cumplir la ley 63-17 sobre tránsito terrestre, transporte y seguridad vial de la República Dominicana. Díaz agregó que existen métodos para hacer cumplir la ley sin la necesidad de usar violencia. También señaló que urge tomar conciencia y hace un llamado al director de la institución a que prepare a sus miembros.